Bueno, estamos en Pasión Básquet, Pacífico ha rotado Independiente Blanco. Estamos acá con Almendra con su vuelta, Pacífico, 17 puntos. Bueno, Pablo, ¿cómo viste el partido? No, la verdad que ellos son unos chicos que se conocen hace mucho, así que sabíamos que iba a ser un rival que corre y que, bueno, que salga a jugar al básquet, porque lo hacen desde muy chico. Respecto a nosotros, creo que anduvimos bien, defendimos bien, pero por ahí no anduvimos muy certeros por ahí de... ofensivamente. Pero bueno, en lo individual creo que, bueno, ayudé al equipo como pude, por ahí herré mucho, quiero mejorar eso y después, bueno, contento por haber vuelto al equipo donde tengo tantos amigos y donde me llevo también con los dirigentes, ¿no? Así de contento. Bueno, Paulito, te saco de Pacífico, quiero que me haga un balance de cómo te fue allá en Santa Rita. No, la verdad muy bien. Por ahí en lo colectivo me fue muy bien. El equipo llegó a cuartos de final. Nos tocó perder con un equipo muy fuerte que es Santiago del Estero, a Nicolás de Avellaneda, pero con respecto a lo colectivo anduvimos muy bien. Después, con respecto a lo individual, por ahí tuve... El objetivo se ve un poco apacado por las lesiones, pero dentro de todo la verdad que fue una experiencia muy linda y la verdad que el nivel de juego y el roce es muy lindo y una experiencia muy buena y más que nada para mi juego, ¿no? Bueno, Pablo, ¿cuál es tu objetivo para ahora en Pacífico? ¿Entrar en los play-offs? ¿Jugar bien? No, sí, seguro. Siempre el objetivo es el más grande. Creo que tenemos equipo para hacerlo. Tenemos un entrenador que, la verdad, que nos ayuda mucho en lo anímico. Los chicos vienen de perder varios partidos, pero bueno, eso se va a revertir. Primero y principal porque somos un buen grupo donde hay mucho compañerismo. Tratamos de inculcarle eso también a las inferiores, donde creo que lo individual está por debajo de lo colectivo y bueno, trataremos de hacer eso, esa logística de nuestro juego. Un saludo para Pasión Basque y gracias, Pablo. Un saludo para Pasión Basque y para vos, Manolito.